En el semestre del año, Uruguay logró una mejora en los índices de pobreza e indigencia. Esta información se desprende del primer informe semestral de esos indicadores que fue presentado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con las cifras difundidas, la pobreza en Uruguay se redujo a 10,2% de la población con una mejora de más de un punto respecto a lo que había sido el cierre del año pasado, que era de 11,4%. Es una reducción que equivale a unos 50.000 pobres menos que al cierre del año pasado. Vamos a hablar de esos datos y por eso estamos en comunicación con el presidente, el director técnico, mejor dicho, del Instituto Nacional de Estadística, Diego Agual. ¿Qué tal? Bienvenido, Agual. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. 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 Primero, un contexto a propósito de lo que fue la presentación de ayer. ¿Es una novedad que el INE haga un informe de presentación de cierre de semestre o es algo que se venía haciendo también en los ejercicios anteriores? No. A ver, es la primera vez que el Instituto pasa a publicar datos semestrales de pobreza e indigencia. Y era un momento, digamos, importante. Además, yo, digamos, ayer en la exposición también comenté los aspectos conceptuales de cómo el Instituto mide la pobreza, cómo mide la indigencia, y eventualmente qué otros métodos existen para aproximarse a estos fenómenos que intentan medir privación en bienestar de forma importante. Entonces, yo creo que parte de mi tarea también es hacer educación, digamos, en materia estadística. Así que, bueno, hicimos una breve presentación para comentar, además, que el Instituto está transitando hacia la realización de una, digamos, la modificación de la línea de pobreza por el método del ingreso. La actual tiene como base una canasta de consumo del año 2005-2006. Y estamos finalizando un proceso que vamos a pasar a medir esa línea con una canasta más actualizada del año 2016-2017. Y también estamos trabajando en la generación de un indicador de pobreza multidimensional. Entonces, bueno, el propósito fue marcar el hito de pasar a hacer mediciones semestrales y también comentar los aspectos metodológicos que llevan a que tengamos estas mediciones en el país. De todas formas, los datos que se presentaron ayer fue con la canasta anterior, todavía no la actualizada, ¿correcto? Sí, correcto. Durante el año 2021, la medición es con la canasta del año 2005-2006. Y, por tanto, la metodología no tiene ningún cambio. Es la misma que se viene aplicando en el país desde el año 2006. Así que no hay ninguna innovación en términos de la forma de medir la pobreza de la indigencia. Simplemente se comenzaron a publicar datos semestrales y además se liberan los microdatos de la encuesta continua de hogares de forma semestral. Antes también se liberaban de forma anual. Esto es importante porque es información y datos que son utilizados de forma muy frecuente por la academia, por el gobierno. Y son de extrema importancia. Así que, bueno, fue un esfuerzo grande también de todo el equipo del instituto, vinculado a la producción de la encuesta continua de hogares, para hacerla disponible ahora de forma semestral y que esté disponible con mayor frecuencia y con mayor oportunidad. ¿Esto va a seguir así de ahora en más? ¿Va a ser siempre semestral? Correcto. De aquí en más la medición va a ser semestral. Así que, bueno, el próximo dato será el dato del segundo semestre de este año, que, bueno, ocurrirá obviamente ya en el 2022. Pero de aquí en más seguiremos publicando datos con frecuencia semestral de pobreza e indigencia. Habíamos dicho que en la pandemia habían subido 100.000 la cantidad de pobres en Uruguay, ¿ahora son 50.000 las personas que recuperan o que salen de debajo de la línea de pobreza? Bueno, las mediciones que tenemos son en el año 2019, la incidencia de la pobreza fue de 8,8% y la indigencia fue de 0,2% y luego tuvo un incremento en el año de pandemia importante, pasó a ser 11,6% en el caso de la pobreza y 0,4% la indigencia. Lo que vimos en el primer semestre de este año es una reducción de este 11,6% a un 10,2%, es decir, una caída de 1,4 puntos porcentuales, lo que con las proyecciones que tiene el INE de población para este año son aproximadamente 50.000 personas menos en situación de pobreza. Y digamos, la cifra se ubicó exactamente en un punto intermedio entre la cifra del año 2019 y la cifra del año 2020. Así que efectivamente es así. Y la medición de la indigencia en el primer semestre fue de 0,2%, que es una cifra igual a la que se observó en el año 2019. Abuali, con estas proyecciones que tú mencionabas recién, ¿podemos pensar que la comparación cuando se haga año a año la baja en la pobreza sea, o sea, ya tienen estimado cuánto puede ser con estas proyecciones que tú mencionabas recién? En realidad las proyecciones que yo mencionaba están vinculadas a cuántos somos, a cuántos somos en el país, a la proyección de población, que son proyecciones hechas de hecho en el año 2013, o sea que pueden estar sujetas a errores. Por eso hacía la aclaración de que son proyecciones de población, y si uno multiplica esa proyección de población por 1,4%, nos daba básicamente ese 50.000 personas menos en situación de pobreza. Pero aclaraba que parte del supuesto de una proyección de población. Estamos de hecho preparando un censo que va a ocurrir en el año 2023, y recién ahí sabremos cuántos somos exactamente. Pero el instituto no hace proyecciones o predicciones de las variables o de las estadísticas que genera, o sea que no sabemos qué va a ocurrir en este segundo semestre del año 2021. Pero obviamente lo ocurrido o lo diferente entre el año 2021 y el año 2020 está muy vinculado al fenómeno de reactivación económica que estamos atravesando durante este año, y mejoras del mercado laboral. El año pasado fue un año de, en las propias cifras del INE, se vieron afectaciones muy importantes en el mercado laboral, de reducción de empleo, y esto afecta obviamente de forma directa las cifras de pobreza. Hay que recordar que la forma en que se mide la pobreza es, básicamente se mide el valor de una canasta básica que incluye alimentos y otros productos no alimenticios, y digamos, una vez que uno mide ese valor de esa canasta, los hogares que tienen un ingreso que está por debajo del valor de esa canasta, son pobres y los que están con un nivel de ingreso por encima de esa canasta, no son pobres. Ahora, obviamente, cuando hay integrantes del hogar que pierden el empleo o sus ingresos se ven afectados, eso hace que puedan pasar muchos hogares a ser pobres. Y eso en momentos de afectación muy importante del mercado laboral tiene un impacto directo sobre las cifras de pobreza. De hecho, el método del ingreso para medir la pobreza es muy sensible a las fluctuaciones del mercado laboral y de los ingresos de las personas. Para dar una referencia, son varios números, pero por ejemplo, hablando de la pobreza por hogares, en un hogar de una persona, en Montevideo la línea de pobreza está en 15.095 pesos, en el interior urbano en 10.334 y en el interior rural 7.057, hay otros variables según cómo se componen los hogares y también la pobreza por individuos, pero para dar una referencia. ¿Qué rol jugaron...? ¿Sí? No, sí, sí, digamos, simplemente iba a dar el ejemplo de un hogar de tres personas y apelando a la memoria, pero un hogar de tres personas en Montevideo, la línea de pobreza está en los 40.780 pesos. Entonces, exacto. Cambia mucho en relación a... O sea, que un hogar... Sí. No, que cambia mucho en relación a si es en el interior urbano, ahí esos 40.780 de Montevideo pasan a ser 27.180 en un hogar de tres personas y en el interior rural baja más todavía, es 19.057. Correcto, correcto. Según la zona geográfica, el valor de esa línea es diferente. Y una cosa que aprovecho a mencionar, porque trato cuando, digamos, tengo la oportunidad de mencionar cómo medimos las cosas, ¿no? La línea de indigencia, o sea, para considerar que alguien es indigente, básicamente parte de poner valor solo la canasta de alimentos. Y es una canasta de alimentos básica que permite cubrir un número de calorías mínimos. Entonces, cuando alguien es indigente significa, alguien o un hogar es indigente, significa que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta de alimentos con un nivel de calorías mínimo, ¿no? O sea, que esa es la medida que utiliza el Instituto para considerar que alguien es indigente. ¿Qué rol han jugado las políticas sociales en este primer semestre para justamente influir en estos valores de pobreza? Pienso, por ejemplo, en lo que fue la política de los jornales solidarios, donde se atendió a 15.000 personas con trabajos puntuales que duraban unos meses. ¿Eso influye en el índice? Bueno, a ver, nosotros no analizamos los determinantes de nuestras estadísticas, ¿no? Es decir, pero cualquier política que impacte sobre el nivel de ingreso que tienen los hogares, obviamente es una política que va en la dirección de la reducción de la pobreza, tanto sea porque personas que no tenían empleo pasan a tener empleo, como por aumentos en las retribuciones, esos son elementos que tienden a hacer que algunos hogares salgan de la pobreza. Pero, digamos, el Instituto no analiza en detalle, no hace, digamos, un análisis causal de cuáles son los elementos que generan esto. Pero, obviamente, toda política que vaya hacia el fomento del empleo y sobre todo en hogares con, digamos, con niveles de ingreso más bajo, son políticas que probablemente tengan un impacto. Pero, como dije al comienzo, cuando hay movimientos muy fuertes en la tasa de pobreza, tanto al alza como la baja, usualmente están asociados al funcionamiento macro, ¿no? El funcionamiento macro del mercado laboral, más allá de algunos posibles impactos por otras medidas que se tomen, ¿no? Lo que uno mira de los datos parece indicar que estos datos de pobreza en Uruguay son muy desiguales según la zona geográfica del país y también dentro del área metropolitana son muy desiguales. Es así, ¿no? Sí, correcto. Esa pregunta, Leonardo, es bien importante porque hay asimetrías muy importantes en el país y, de hecho, algunas son muy estructurales, y que, de hecho, son zonas de oportunidad para la política pública. Lo que tú mencionabas es heterogeneidades en términos de los departamentos del país, eso es así, los departamentos que están hacia el norte del Río Negro o incluso más sobre la frontera con Brasil y el litoral norte son los departamentos más afectados por la pobreza. Los departamentos que tienen una mayor incidencia de la pobreza son Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, Salto, Paysandú. Esos son los departamentos que tienen mayores niveles de pobreza. Pero hay otras heterogeneidades que son también... Sí, todos al norte del Río Negro. Y esto es histórico, ¿no? O sea, son elementos muy estructurales, es decir, no son elementos coyunturales como pueden ser algunos aumentos o bajas en la tasa de pobreza por elementos que yo mencionaba hoy vinculados, por ejemplo, al mercado laboral, sino que son elementos muy estructurales del país, ¿no? Es decir, las zonas más hacia el norte del país son zonas que han sido afectadas por mayores tasas de pobreza de larga data. Pero hay otros tipos de heterogeneidades en el país que también son muy importantes de destacar. La edad, por ejemplo, ¿no? Una de esas que aparece en nuestro... Claro, claro. La edad es un factor clave y obviamente es un factor preocupante en el sentido de cómo se da en Uruguay. Y esto es un factor estructural también, ¿no? Es decir, no es un elemento de la coyuntura actual que tiene que ver con que la pobreza está concentrada en las edades básicamente de 0 a 17 años. Las cifras que publicamos ayer las tengo acá para no confundirme con los números, pero de 0 a 6 años tenemos una tasa de pobreza de 16,1%, que si bien bajó de forma bastante importante con respecto al 2020, es una tasa alta. Luego tenemos que en el rango etario de 7 a 17 años tenemos una tasa entre 18,5 y 18,6%. Luego en el rango de 18 a 64 años baja de forma considerable a 9%, 9,1%. Y finalmente, digamos, en las edades de 65 y más años, la tasa de pobreza es 2,2%. O sea que es mucho más chica en los adultos mayores que en los niños y adolescentes. Y esto es un elemento muy estructural de Uruguay, ¿no? También hay otro elemento que es estructural y que está vinculado incluso a otros elementos de larga data, tiene que ver con la pobreza por ascendencia étnico-racial, por ejemplo. Tenemos que entre las personas identificadas como afro, la tasa de pobreza está en un 19,2%, mientras que para las personas autoidentificadas como blancas está en un 9%. O sea que es, digamos, para las personas afro, la tasa de pobreza es más del doble que la pobreza para las personas autoidentificadas como blancas. Eso es un elemento también muy estructural, muy duro y de larga data que persiste en el país y que obviamente son elementos que resaltan, ¿no? Agual, con respecto a eso que decías concretamente sobre la ascendencia étnico-racial, es algo que, como tú decís, es de larga data, pero se sostiene en este último tiempo o crece? Bueno, a ver, digamos, en todas estas aperturas que yo estoy comentando, cuando uno las compara con el 2020, hay una reducción. De hecho, mencioné la cifra 19,2 en el caso de ascendencia étnico-racial y ahora lo estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar, así que me disculpan si me equivoco por algunas décimas, pero en el 2020 estaba creo que en 21,3%. Lo estoy diciendo de memoria, así que puedo equivocarme, pero era más de 21%, o sea que se ha reducido, pero de todas formas las diferencias entre las personas que se identifican como afro o negras, con respecto a las blancas, siempre ha permanecido en aproximadamente 2,2, 2,3%, perdón, dos veces más que en la población blanca, ¿no? A la hora de leer estos datos, pensando en que la política a partir de ahora va a ser presentar los datos semestrales, ¿hay que mirar los semestres corridos o es importante también hacer una comparación, digamos, del primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior? Bueno, en realidad, digamos, nosotros incluso en el boletín presentamos los datos solo del semestre, tratamos de no hacer comparaciones en el boletín técnico con respecto al año anterior, pero de todas formas son referencias válidas. Esto obviamente además es una medición para el promedio del semestre, hay heterogeneidades cuando uno mira los meses, de hecho, también había, cuando, digamos, miramos los datos de forma interna en el instituto el año pasado, había heterogeneidades en términos del año 2020 dentro del año, ¿no? O sea, pero es, digamos, es una referencia válida el poder ver los años anteriores y compararlo con lo que está ocurriendo con este semestre. De todas formas, luego vamos a tener la posibilidad de comparar semestre con semestre a partir de los próximos semestres. Muy bien, Diego Abual, director técnico del Instituto Nacional de Estadística, gracias por estos primeros apuntes, supongo que vendrán más adelante otro tipo de análisis, quedamos en contacto. Muchas gracias por la invitación, hasta luego, un saludo. Muy amables.